El Senado apoya la cultura, este fin de semana se realiza en Nariño, precisamente el Festival Internacional Ipiales Cuna de Tríos, reconocido por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta es la excusa perfecta para apreciar los más variados ritmos de la música colombiana. Con esta invitación les recordamos nuestra cita informativa de la próxima semana. Nos vemos. El evento que se va a desarrollar en Ipiales, Nariño, Colombia, la frontera con el Ecuador, es, creo, la once versión del Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos. Es realmente un encuentro muy agradable y muy apasionante, puesto que Ipiales tiene una formación, y Nariño tiene una formación de tríos espectacular que vale la pena que Colombia lo mire, lo admire y lo reconozca y nos visite también. ¡Gracias!